Saluda Bruno Di hola, ¿saluda? Vamos saliendo de la casa Son las 9.57 de la mañana en punto Y Uriel entrena a las 10 de la mañana Pero fue su culpa porque Él nos dijo ayer que entrenaba a las 10 y media Y después dijo que a las 10 Entonces yo me quedé con la idea de que Mande Ay, si a ti quiere pan Yo me quedé con la idea De que entrenaba a las 10 y media Entonces dije salgo a las 10 Pero ahorita me dijo Que si vas a venir para avisar que te dejen pasar Y todo eso Y me dijo que entrenaba a las 10 Entonces vamos a llegar ya cuando el entrenamiento Este poquito ahí Empezado Y pues nada Ahorita que vayamos llegando Les vamos grabando un poco Les vamos grabando un poco para que vean Como nos va Y Bruno va a ser su primera vez que va a ver Aquí en Cruz Azul Porque en Chivas nada más fue dos veces Y aquí va a ser su primera vez que va a ver a su papá Entrenar en el Cruz Azul Ya habíamos ido una vez Cuando mi cuñado salió positivo a COVID Fuimos a la Noria Este A que el doc nos hiciera pruebas y así Y estaban todos entrenando Pero no estaba Uriel Uriel ¿Dónde estabas y ti? En selección Uriel andaba en selección Y Bruno pensaba que ahí estaba su papá Y así Pero pues nada más fue esa vez Y ahorita sí lo va a ver a él Así que ahorita les grabamos Ay vamos a desayunar en el camino Nos hicimos nuestro cafecito Que por cierto este Ay se ve todo feo Este termo me lo regaló City Si me quiere a veces Pásale mi reina Pásale Y pues vamos a desayunar en el camino Y así Ahorita les grabamos Di bye Bruno Di bye Di hola Ya me desesperé En el tráfico ¿A quién vas a ir a ver? Papá A papá Ya vamos llegando aquí a la Noria Pero Bruno se puso en un momento de chipiles Ahí está Llegaste Saluda a Bruno Di hola Mira Mira pues Estás un salón de la fama Ahí deberías estar tu hijo Sí Mira Llegó la máquina La máquina es escena ¿Es por aquí? Sí Caminale ¿Dónde está papá? Está papá Allá está papá No se ve A ver ven Búscalo aquí a papá ¿Dónde está papá aquí? Ay yo ya lo vi Ahí está papá Mira Mira Trae el pelo muy largo Allá está papá Allá está papá Bravo Bravo ¿Dónde está papá? Ven Bruno se bajó por este lado No Pero por aquí no puedes ver nada Ven Nos subimos Y ahorita que venga papá ¿Sí? ¿Sí? Vente pues Salva una Dos Con el pie Ay 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 El portero Con el pie Así Ándale Avientamelo Despacito ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿No? No Sí Ay Qué payaso Ahí va otra vez Una Dos 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 Arriba Ay 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 Oye ¿Dónde es José? No ¿Dónde es José? No 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 Métete aquí, para que veas a tu papá. ¡Hola! Bruno ya está calentando con papá. ¡Que corra, que corra! ¡Que corra, solta, solta! ¡Vamos a tirar el camión! ¡¿Qué?! ¡Dos, tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tira bien volada. ¡Oh, my God! Me gusta grabar esto de trapo. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Necesito! ¿Qué estás haciendo? ¡Otra vez! ¡Órale! Ahora tú ¿Se puede? Me he hecho que no Por las plazas Yo creo que no salió Bueno, ¿qué rollo amigos? Estamos aquí en la Noria Vamos a venir a visitar Venir los niños Y bueno, estamos Bueno, no concentramos Sino viajar Para Torreón Para el juego contra Santos Bueno Vamos a visitar Bruno ¿Otra vez Bruno? Tiro, tiro Bueno amigos Nunca me han visitado No se han visitado Bueno, aquí es donde entramos nosotros Tampo grandecito Comienza el segundo Dormen el video ¿Qué rollo van a andar? Si nos visitaron Estas hermosuras Rafael, a Rafael parece que está asustada ¿Dónde está Bruno? ¿El entrenamiento fue así de cortito Porque viajan o siempre es así? Sí, o sea siempre Antes de partidos Este, es así bien cortito Y no hacemos casi nada Así de volada Por eso Ahí sí Sí, entonces tenemos que entrar Ahorita viajamos Y tú ¿Cuánto vas mañana? Yo me voy mañana Y no vas ahí Y no tienes Sí ¿Qué vas a sentir de jugar Con tus poderosísimos santos? ¿Cuál? Nada, pues chido ¿Qué vas a caer? Pues, pues Nunca jugué ahí ¿No? No, no Entonces Cuidado Te raspaste mi amor A ver Mi vida Vamos amigos A ver cómo nos va el fin de semana Tenemos que ganar Sí Ay no, pues ya salimos de aquí De la Noria Vamos ahora rumbo Para la escuela de Bruno Para que me entreguen su evaluación A dejarlo ya Y a empeñarlo Ya no lo aguantamos No Este Lo vamos a dejar ahí Vamos a llegar a A Junta Y rápido Ya nos vamos para la casa Porque Tengo que alistar mi maleta Porque mañana viajo Para mi queridísimo Torreón Mi Torreón Mi Torreón Y Bueno Para ver El partido No me quisiera ir desde hoy Para no dejar tanto A los chiquitines solos Porque Nos íbamos a quedar Toda la semana En Torreón Porque como Los que me siguen en Instagram Vieron que ya andaba La semana pasada Pero el tóxico Del chompas O sea Antuna el brujo No nos quiso dejar Quedarnos toda la semana Entonces Pues ahí vamos De nuevo Y pues nada Ahí les estoy grabando más Bye Ya acabamos de salir De la junta De De la escuela de Bruno No me entregaron No me entregaron Su evaluación Y así Este Y pues nada Eso fue todo Por hoy Así fuimos Al entrenamiento Ahí vimos a entrenar Disfrutamos un ratito Y pues él ahorita viaja Para Para Torreón Así que pues nada Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y esperemos vernos Más seguido Por acá Bye Chao 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 Chao